Evangelio de hoy, martes de la octava de Pascua Primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos Sepa toda Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado Estas palabras les llegaron al corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó Arrepiéntanse, y bautícense en el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Y recibirán el Espíritu Santo Porque las promesas de Dios, valen para ustedes y para sus hijos Y también para todos los paganos, que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles Pónganse a salvo de este mundo corrompido Los que aceptaron sus palabras, se bautizaron Y aquel día, se les agregaron unas tres mil personas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial En el Señor está nuestra esperanza Aleluya Sincera es la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades Todos En el Señor está nuestra esperanza Aleluya Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida Todos En el Señor está nuestra esperanza Aleluya En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto que en ti, Señor, hemos confiado Todos En el Señor está nuestra esperanza Aleluya Este es el día del triunfo del Señor Día de júbilo y de gozo Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El día de la resurrección María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados en el lugar Donde había estado el cuerpo de Jesús Uno en la cabecera Y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto, miró hacia atrás Y vio a Jesús Y vio a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Entonces él le dijo Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero Le respondió Señor, si tú te lo llevaste Dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María Ella se volvió Y exclamó Rabuní Que en hebreo Significa maestro Jesús le dijo Déjame ya Porque todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre Y su Padre A mi Dios Y su Dios María Magdalena Se fue a ver a los discípulos Para decirles Que había visto al Señor Y para darle su mensaje Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy Tras haber escuchado La primera lectura Podríamos pensar Que en la antigüedad Bastaba un sermón Para convertir A miles de personas Y hoy Ni con mil sermones Logramos convertir A una sola La razón de ello Sea tal vez que Pedro Estaba realmente convencido De lo que decía Para él Cristo no había sido Una filosofía Sino una persona real Alguien que le había Cambiado la vida De ser pescador de peces A ser pescador de hombres No solamente sabía Que había recibido El Espíritu Santo Sino que experimentaba Su poder en él Por ello Cuando proclamaba El mensaje Iba cargado De la presencia De Dios Pues hablaba De su experiencia Reconocer que Jesús Ha resucitado Significa Aceptar su vida Y su amor Significa Dejarse transformar Por él La iglesia Hoy más que nunca Necesita Hombres y mujeres Que estén Profundamente Convencidos De la resurrección De Cristo Y que lo testifiquen En sus oficinas En sus escuelas En sus hogares Viviendo de acuerdo Al mensaje Del Evangelio Y siendo valientes Para dar razón De su fe Cuando sea necesario ¿Eres tú Una de esas personas? En los últimos años La iglesia Ha insistido Continuamente En la importante Función Que tienen Los laicos Dentro del Proyecto Salvífico De Dios Como anunciadores Y testigos De la resurrección De Cristo Como nos lo muestra Hoy el Evangelio Jesús se le revela A María Magdalena Y le envía Como evangelizadora Como anunciadora De la gran noticia Está vivo Resucitó Yo lo he visto Yo lo he visto Es necesario Que cada uno De nosotros Como María Magdalena Tomemos nuestro papel En este anuncio Ninguna lengua Ninguna lengua Se puede quedar Callada Cristo está vivo Esto significa Que la muerte Y el pecado Han sido vencidos Que el poder Que el poder De Dios Guía nuestra vida Y que si vivimos Y morimos Con él Reinaremos También con él Aleluya hermanos Jesucristo Jesucristo Ha resucitado Jesús amado La gente te seguía Porque descubría en ti El amor de Dios Ayúdanos Para dejar que nos transforme Tu Espíritu Santo Para que podamos Llevar a los demás Esa experiencia Transformadora Que nos hace Criaturas nuevas Amén Hermanos En este día Durante nuestra oración Hagamos una lista De las cosas Por las que tenemos Que darle gracias A Dios Amén Amén